Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Twisted Academy. Ahora vamos a hacer las actividades de la semana número 7, para quinto, sexto y séptimo EGB. Entonces vamos a empezar. Las actividades de esta semana son muy divertidas. El proyecto de esta semana les va a interesar bastante, es una feria que vamos a hacer. Entonces, bueno, vamos a empezar. Como siempre vamos a leer la ficha pedagógica y hay que hacer las actividades a lo largo de toda la semana. Recuerden, no es solo en un día o dos días, tienen que esparcir las actividades de lunes a viernes, ¿no? Aquí como siempre, 50 minutos diarios aproximadamente de lunes a viernes. Entonces, vamos a empezar. Dice, esta semana desarrollarás un proyecto para hacer una feria en casa acerca de la interculturalidad, lo que permitirá que reconozcas la diversidad y riqueza cultural de tu entorno familiar y nuestro país. Entonces, ¿qué dice? Que vamos a hacer el proyecto de esta semana, es hacer una feria en nuestra casa para prácticamente reflexionar y presentar sobre la variedad de culturas que hay en nuestro país. Y eso también se refleja en nuestras familias, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cuáles son las actividades de esta semana para ayudarnos a hacer el proyecto final de la feria. Entonces, vamos a hacer una encuesta, vamos a ver mapa de lenguas del Ecuador, glosario de palabras en quichua, listado de comidas tradicionales del Ecuador, collage de vestimentas, dibujo de costumbres y tradiciones, y amigos de otras culturas, que es la actividad en inglés. Entonces, vamos a ver qué dice aquí. ¿Has visitado alguna vez una feria? Puede ser una feria, no sé, de comida, de productos artesanales, lo que sea. ¿Cómo se exponen los distintos temas y o productos? ¿Qué hacen los visitantes en una feria? Entonces, vamos a ver cómo funciona la feria. Dice, si has visitado una feria, te habrás fijado que siempre hay varios stands o puestos en donde se exponen diferentes temas y productos, ¿no? Entonces, en estos puestos normalmente están las personas ahí presentando sus productos, dando información y todo eso. Entonces, así consiste la feria, ¿no? Lo divertido de este proyecto es que convertirás tu casa en una feria, ¿no? Entonces, este es el proyecto. Cada tema trabajado en esta semana lo presentarás en un lugar diferente de tu casa. No importa si se repite en los espacios. Intentarás armar un pequeño puesto de exposición con el resultado de cada actividad y lo que tengas en casa. Entonces, si ven, este proyecto es un poco diferente. A mí me parece súper interesante. Entonces, prácticamente todos los temas que vamos a ver en la semana los vamos a presentar en diferentes puestos dentro de nuestra casa y así vamos a hacer la feria. Para las actividades de la semana puedes utilizar los materiales que tengas disponibles en tu hogar como textos escolares. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Textos escolares del Ministerio de Educación, diccionarios, hojas que pueden ser de cuadernos usados o recicladas con espacio para escribir, goma o cinta adhesiva, cartulinas o cartón para usarlo como soporte, lápices de cualquier color, pinturas, marcadores, u otros materiales que tengas en casa. Cualquier otro objeto, material o vestuario que tengas disponible en casa. Entonces, el nombre de la feria en casa será Mi país diverso en riqueza cultural. Este es el título, así vamos a nombrar la feria que es el proyecto de esta semana. Para construir la feria es necesario que realices todas las actividades y al final de la semana presentes una exposición a tu familia. Entonces, ahorita no se tienen que preocupar por eso, vamos a ir haciendo poco a poco a lo largo de la semana, a lo largo de la semana, en todos los videos. En los siguientes videos vamos a ir viendo cada tema y después vamos a explicar cómo hacer la feria y todo eso. La mayoría de las culturas tienen lenguas propias, que suelen ser diferentes a las de las demás. Esta semana vamos a aprender sobre la interculturalidad, la manera en la que se relaciona una cultura con otra. Entonces, nosotros sabemos que nuestro país tiene una variedad de culturas, ¿verdad? Y una de las maneras en que se puede identificar esta variedad es por las lenguas, ¿no? Aquí dice lenguas propias, o sea, cada cultura tiene un diferente idioma, se puede decir. Entonces, vamos a empezar la actividad número uno, que se llama encuesta. Vamos a leer. Es la siguiente información. ¿Sabes cuántos idiomas hay en el mundo? Hay alrededor de 7,097 idiomas. Imagínense, 7,097 idiomas distintos en el mundo. Bastantísimo. Según la revista Ethnologue. Entonces, esta revista hizo un estudio y dice que hay 7,097 idiomas. La lengua con estatus de idioma oficial en más países es el inglés. O sea, el inglés es el idioma oficial en 59 países. El francés es el idioma oficial en 29 países. El árabe en 27. El español en 20. Y el portugués en 10. Entonces, así podemos ver más o menos cuáles son los idiomas oficiales más hablados en el mundo. Haz una encuesta a los miembros de tu familia o a tus amigos sobre cuáles idiomas conocen que existen en el mundo y qué idiomas hablan. Entonces, en esto se basa la primera actividad. Vamos a preguntar a nuestros amigos, a nuestros papás, tíos, abuelos, quien sea. Primero, cuáles idiomas conocen. No necesariamente tienen que saber el idioma, no tienen que hablarlo, pero sí conocen que existe, no sé, el francés, el portugués, el árabe, el italiano, chino, bueno, la cantidad de idiomas. Solo tienen que preguntar cuáles conocen. Después de eso, tienen que ver cuáles idiomas hablan. Entonces, vamos a llenar esta tabla. Y se puede pedirle ayuda a una persona adulta. Intenta hacer la consulta a cinco personas. O sea, mínimo cinco personas si pueden. Guarda los resultados para presentarlos en tu feria en casa. Presenta los datos de forma creativa. Puedes utilizar gráficas, dibujos y varios colores. Te proponemos usar la siguiente plantilla. Entonces, aquí vamos a ver, aquí ya estamos viendo cómo vamos a presentar el puesto de los idiomas en nuestra feria. Entonces, tenemos una tabla, ¿no? Esta es la tabla. Pueden hacer así o pueden hacerlo de una forma más creativa, como ustedes quieran. Pero el punto es este. Van a preguntar mínimo cinco personas qué idiomas conocen. Luego van a preguntarle qué idiomas habla. Y tienen que presentar eso en el puesto de idiomas en su feria. Y claro, lo pueden organizar así o de otra manera que ustedes deseen. Entonces, con esto concluimos la actividad número uno. Es una actividad simple, fácil, Solo tienen que hacer esta encuesta a mínimo cinco personas. En el siguiente video vamos a ver el mapa de las lenguas del Ecuador, ¿no? Entonces, como siempre, cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan, no duden en escribirlo en los comentarios del video. Y trataremos de responderles lo más antes posible. También, si desean, pueden entrar a nuestra página web, que está en la descripción del video. Y hay un lugar ahí para que nos puedan contactar. Entonces, gracias por ver nuestro video. No se olviden de darle like y suscribirse al canal para apoyar al canal. Y gracias. Nos vemos en el siguiente video. Chao.